Con Paola Rubatino, ella es diputada al Frente de Todos Entre Ríos, porque ha hecho la presentación de este proyecto de adhesión de la provincia de Entre Ríos a la Ley Nacional de Etiquetado Frontal. Muchas gracias por atendernos, bienvenida. Hola, buenos días, un gusto saludarte, Magdalena, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, en principio, bueno, esto era una necesidad, ¿no? Ya la ley de etiquetado frontal, decíamos, está vigente en todo el país, pero ¿qué pasa en la provincia de Entre Ríos con esta adhesión? Sí, bueno, contarte que tomo estado parlamentario y que en mi caso me toca presidir la Comisión de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial y también está este proyecto de adhesión en la Comisión de Salud que preside el diputado Jorge Cáceres. Y qué bueno que empezamos con un tratamiento que nosotros creemos que es necesario, y yo siempre digo para la gente que por ahí pregunta o quienes se han acercado que esta es una ley que está, es un proyecto de ley que está basado en principios constitucionales que busca la protección de los consumidores, por un lado, y el cuidado de la salud, por el otro. Y que es importante, digamos, tener en cuenta de que los menterrianos necesitamos poder tener un dispositivo de control sobre aquellos que consumimos, ¿no? Yo siempre digo, si hablamos de envase, hablamos de etiquetado frontal, o hablamos de una ley que cuide la salud, nosotros decimos que el envase que nosotros tenemos es el nuestro, ¿no? Y que muchas veces estamos cuando uno compra en el supermercado la vida cotidiana adivinando lo que consumimos y lo que vamos a poner a la mesa de nuestros hijos. Por eso yo digo que es un tema de salud pública también. Y a este debate y a este proyecto de adhesión también se va a sumar seguramente el Ministerio de Salud. Yo tuve en las últimas horas una charla también con la Ministra de Salud, quien también tiene en carpeta un proyecto con ideas, y la idea es armar una ley que surja del consenso y que le dé a todos los menterrianos y menterrianas visibilidad y seguridad y confianza, y que sea certero a la hora de comprar nuestros alimentos y saber lo que consumimos. ¿Qué es lo que la ley nacional establece respecto de, en general, las empresas alimenticias e incluso las que, bueno, producen a menor escala, en este caso para el territorio entrerriano? ¿No establece la obligatoriedad ya la ley nacional? ¿Es necesario que exista esta adhesión? Y en particular la claridad. Hicimos la adhesión, perdón, hicimos la adhesión justamente porque había como un vacío ahí donde no había claridad y donde también nosotros como entrerrianos tenemos un montón de empresarios y empresarias que hacen y elaboran productos. Entonces dijimos, bueno, avancemos en ese sentido y veamos, digamos, cómo también a esta ley nacional le damos una idiosincrasia que tenga que ver con nuestra provincia y con todo lo que consumimos los menterrianos, que es nuestro. Así que el debate se va a dar en estas dos comisiones. Empieza el debate. El debate, obviamente, es sacar una ley del consenso donde se sienta en la mesa todos los actores y fundamentalmente, yo digo, crear una cultura que tiene que ver con el consumo, donde nosotros podamos saber frente a qué estamos y es un tema, digo yo, centrarlo en la agenda y en la imagen pública como un tema de salud pública. Mira, hay una ley en Entre Ríos que también es mi autoría, que ya es ley, que es importante y que tiene que ver con la extinción en las góndolas, que es la ley 10.867, donde en la provincia de Entre Ríos también se propone la extinción, la oferta, la publicidad, la promoción de alimentos y bebidas ultraprocesados. Nosotros venimos en esta línea trabajando y tratando de que haya una conciencia también cultural por parte del consumidor en el cuidado de la salud, por las estadísticas también que arrojan el tema de lo que tiene que ver con la obesidad infantil, el tema de la diabetes. Yo leía números en la Argentina, por ejemplo, y mirá, dice que el 61% de las personas tienen exceso de peso, el 36% tienen sobrepeso y el 25% obesidad. Si vos trasladás eso a la población infantil o a aquellos que consumimos nueve veces sin saber qué es lo que estamos comiendo, de grasas saturadas, azúcar, aceite. Yo digo, qué importante es el etiquetado frontal o tener una ley que nos diga y que nos dé información certera, ¿no? Por eso un poco el debate de lo que vamos a proponer en estas dos comisiones y que obviamente va a tener un recorrido donde vamos a sentar en la mesa a los diferentes actores, a quienes deberían aplicar también esta normativa, cómo sería el control, la reglamentación, sumar, digamos, también al Ministerio de Salud, a Defensa del Consumidor desde el Ejecutivo. ¿Educación? ¿Educación? ¿Las escuelas? Justamente pensando... Educación también. Educación, fíjate que la ley nacional tiene un apartado del Consejo General de Educación, en nuestro caso, donde el tema, por ejemplo, de las cantinas cobra fundamental relevancia para el consumo de los chicos, el tema de aquellas bebidas que tienen que ver con el tema de los azúcares, de las grasas, el tema de las cafeínas. Hay un montón de cosas que nosotros ahí tenemos que empezar como a marcar agenda y que en los colegios esto, obviamente, no solamente se ve en las cantinas, sino que tiene que haber algo que de alguna manera regule el cuidado de la salud de nuestros chicos, que es donde pasa muchísimo tiempo que es la actividad escolar. Así que tiene muchas aristas, Nevatelina, esto, donde va a ser un debate largo. Vos fíjate que la ley nacional tiene siete capítulos. La idea nuestra es adaptarlo, obviamente, a la idiosincrasia entrerriana y poder brindar, digamos, un mapa del cuidado de la salud y de empezar también a tener nuestras alertas de ver qué consumimos, porque, como yo te decía, después de la pandemia, me parece que hay un dato contundente y relevante, que es pensar la salud en términos integrales. Y nosotros tenemos la obligación de velar por nuestros hijos, por la mesa de los eclorianos y llevar, digamos, lo mejor posible una vida saludable y en esto hay que tener un control por parte del Estado. Proyecto de adhesión, entonces, a la ley de etiquetado frontal que ya ha tomado Estado parlamentario y que será debatido en los próximos días. Estaremos atentos, obviamente. Muchísimas gracias, diputada Paola Rubatino. Muchísimas gracias. Un placer. Hasta luego.